¡Suscríbete! ¡No! Está re lindo Venidia ¡Mira! ¡Ay, Dios mío, papá! Mira. ¡Mira, acá! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué buena! ¡Mamá, qué buena! ¡Ahí! ¡Ay, eso me hizo! ¡Ellas son las medusas! ¡Ve, tita, que te toca! ¡Te agarra el patrón! ¡Sí, es que no tan mal! ¡Eso! ¡Aaah! ¿Qué hay aquí? ¿Qué es eso? Pastillo, pastillo. ¿Qué? Pulpo. Pulpo, ¿viste? Otras colidades. Otras coladas. ¿Qué? 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 Pebrilla. Pebrilla. Pebrilla.